recuperar la grandeza que se ha perdido. Muchas gracias. Muchas gracias ciudadano Juan de Jesús Ramos Aspirante a presidor. Ahora vamos a escuchar a la ciudadana maestra Angélica Alvarado Juárez, candidata por la por la alianza Morena PT. Muchas gracias, muy buenos días a todos los amigos de comunicación que ya hoy nos acompañan. Para mí es un gusto anunciar que el día de hoy arrancamos propiamente la campaña la cual encabezó nuevamente la coalición Morena PT. Agradezco el respaldo que me están brindando no solamente las bases de Morena en Bogotlín, sino en general tanto Partido de Morena como el partido del trabajo. En este marco de continuidad que estamos dando a los proyectos y sobre todo a un proyecto de reconstrucción del municipio que inició durante el dos mil dieciocho, bajo el cual hicimos frente a la mafia del poder. No solamente de la mafia del poder a nivel nacional, sino también aquí a nivel local, hueco cinco tenía su propia mafia. Y en ese sentido no ha sido fácil. Los mismos de siempre han querido detener el cambio, el cambio que ha sido encabezado por su servitora y sobre todo por ciudadanos. Ciudadanos que han apoyado esa transformación no solamente en la cabecera, sino también en las ocho. Para mí ha sido muy importante darle prioridad a los proyectos de apoyo a la economía familiar, apoyo al desarrollo de programas de vivienda, pero sobre todo poniendo dentro de las políticas públicas que emprendimos desde el dos mil dieciocho a nuestras niñas, nuestros niños, mujeres y sobre todo activando la economía familiar. ...impulsando a nuestros jóvenes, que apoyar a nuestras niñas o nuestros niños, a los jóvenes, tiene que ir más allá de que tengan infraestructura educativa digna y que en su momento también se le ha puesto. Pero en ese sentido buscamos no solamente que haya programas que tengan de reconciliación y que eso se busque seguido cambiando. Queremos más ventas para nuestros alumnos universitarios, convenios de ventas con universidades que están interesadas a seguir apoyando a los municipios y sobre todo a nuestros alumnos talentosos. Queremos en Nuevo Cingo tener la primera universidad aquí en cabecera. Acá lo que les comentamos es que en Nuevo Cingo tenemos un tecnológico que se ubica en cercana a su agricultura. Aquí en el municipio contamos con un campus de los que antes conocieron como MIRES, ahora y el ECO. ¿Cuál es el compromiso? Que durante la administración 2021-2024 podamos construir la primera universidad aquí en con sus estudios. En el eje de apoyo a nuestras mujeres. Yo orgullosamente les puedo decir que no solamente ha banderado un proyecto de mujeres, sino también un proyecto diseñado de mujeres para mujeres. En el cual ha sido importante apoyarlas a que se sientan cada personas más seguras, que tengan apoyos alimentarios en sus hogares para que también podamos fortalecer la correcta nutrición de ellas y de sus niños. Que también dentro de este mato de apoyo a las mujeres podamos seguirlas con la educación y capacitarlas, pero sobre todo que también sean ellas pues dignas y sobre todo que se sientan respaldadas por un proyecto de gobierno del cual lo que buscamos es apoyarlas a que puedan seguir emprendiendo sus negocios y continuar con sus problemas. Y en ese sentido, en un proyecto donde queremos que las mujeres sean respaldadas en temas de seguridad y justicia, les comento que actualmente el municipio ya cuenta con una unidad de atención a víctimas. ¿Y qué queremos? Para que todos aquellos que en su momento tengan alguna situación de violencia dentro del servicio de su hogar o se sientan vulneradas, la propuesta es que conciliamos un albergue para nuestras mujeres, pero no solamente para ellas, sino también para nuestras niñas y nuestros niños que en su momento tengan o necesiten el respaldo de las autoridades. En ese sentido también quiero comentarles que el apoyo se pueda extender. no solamente créditos, sino también apoyos en capital semilla para que puedan invertir en un negocio, bien si ya lo tienen, pues podamos seguir reactivando la economía familiar. En el tema de salud y para las mujeres, quiero precisar que si bien no ha sido un año fácil y no han un fuerte abrazo hasta sus casas, a todos aquellos amigos y vecinos que en su momento perdieron algún ser querido, sabemos bien que los temas de salud tenemos un reto por delante, no solamente como autoridades municipales, sino los grandes gobiernos. ¿Y qué busca en su momento el proyecto de Angélica Alvarado apuntará? Pues sabemos bien que durante este año de pandemia nuestras mujeres en la región tuvieron que buscar alternativas y sobre todo las mujeres mamás embarazadas. Tenían que trasladarse al hospital, atenderse a Puebla o a San Martín debido a que el hospital de Bogotcigo, el hospital general, se reconvirtió a hospital COVID. Y en ese sentido, ¿qué creemos? Que la propuesta de nuestro proyecto de salud y sobre todo para las mujeres y los niños durante el 2020 y el 2024 es que contemos con, más de rehabilitemos, perdón, el hospital viejito que comenzó con nosotros, que es un inmueble que se dejó de utilizar desde el 2013 cuando todos los servicios de salud se trasladaron al nuevo hospital. ¿Y qué queremos en ese inmueble además de que lo vamos a rehabilitar? Pues queremos contar con servicios de médicos, un ecólogo para atención a nuestras mamás embarazadas. Queremos también contar con servicio de un pediatra. ¿Por qué es importante? Porque platicando con diferentes mujeres, no solamente en la necesidad sino en las fuentes auxiliares, nuestros niños cuando se enferman, las mamás no tienen que llevar a la consulta médica de un particular. Y eso nos cuesta dinero, 200, 500, 800 pesos más médicamente. ¿Cuál es la propuesta que dentro de la rehabilitación que se va a hacer en ese inmueble se pueda contar con el servicio de un ecólogo y también con el servicio de pediatra? Porque lo que hemos platicado es que pues nadie se acuerda de nuestros niños, nadie se acuerda que también los niños se enferman y que eso también pues ahorita no solamente la crisis de la pandemia ha sido de salud sino también económica. Y en ese sentido quiero comentarles que el huevo 5 durante los últimos tres años ha sido portavoz también de todos nuestros niños y nuestros niños. Yo buscamos pues seguirle a mi cuenta con un comité de niños y jóvenes en defensa de sus derechos y parte de esto es que también les demos servicios de salud. Y comentarles que también dentro de las mujeres lo que buscamos es pues seguir apoyando a que tengan estos créditos y sobre todo capital semilla para que puedan invertir en sus niveles. Si se dan cuenta amigos, amigas de medios de comunicación y de redes, nuestra propuesta está muy enfocada al apoyo de la economía familiar y no podíamos dejar de lado un proyecto que ha sido para nosotros muy importante y que se reconsideraría y se tomaría en cuenta dentro de este proyecto de comunidad que ha sido el programa y la estrategia que hemos hecho en torno a los temas de calidad. ¿Qué queremos en este 2021-2024? Seguir abarcando y seguir atendiendo a más familias que en su momento necesitan no solamente un cuarto adicional sino también que necesitan en sus casas un calentador y un guía. Tenemos comprobado que los calentadores solares dentro de las familias pueden llegar por lo menos a consumir un 40% menos de gas en sus hogares. Económicamente eso cuánto representa? Alrededor de 10 mil pesos son más. 10 mil ahorita en el 2021 son de verdad importantísimos que las familias puedan seguir teniendo ese área. ¿Qué más queremos hacer en los temas de vivienda? Pues bueno, ampliar la cobertura, insisto, de las familias en estos últimos años que han sido ya casi 5 mil y se han visto beneficiadas. No solamente que sea con recurso municipal, sino también la gestión con recurso estatal y general para tener una mayor cobertura. Otra cosa que ha sido muy importante y que quiero comentar es que arrancamos la intervención, por así decirlo, con este tema de no bajar la guardia y no darle paso a que regresen los niños a los niños. Y así, vamos a decirlo. Hoy aquellos que se visten bajo esta de Frankenstein, del azul, del color, en su momento esos personajes son quienes los extranjeros del relleno sanitario en principio. Y hoy no solamente tenemos una crisis de medio ambiente, sino también tenemos una crisis de agua. Y aquel que en su momento fue titular del sistema operador del agua que hoy se viste de amarillo y del sol sale para todos, yo le invito a que nos expliquen todas las licencias que entraron en ese momento con conceptos de compros de agua a este municipio. Y hoy, en el año pasado, en el año pasado, no solamente fue un fraccionamiento, fueron más de 10. Y en el 2010, precisamente, de acuerdo al censo Linegi, teníamos, luego 5, alrededor de 50 mil habitantes. En ese momento solamente existían 5 fraccionamientos, más los 4 barrios de cabezal. Y en ese sentido, teníamos aquí en este momento, la primera etapa de Casasal. Existían los encinos, la niebla, la victoria y Valle de Sanidad. En el 2015, como sigo de acuerdo al censo Linegi, más de la liga del censal, ya teníamos 60 mil habitantes. Y en el 2018, cuando sigo cerró, no cuate más, esos 5 fraccionamientos, ya tenía prácticamente 30 fraccionamientos. De los cuales, si quieren, les vamos a decir lo normal. Segunda y tercera etapa de Casasal, grande cebolla, tres cumbres, purísima concepción, que les invito a que investiguen quién es la dueña, y sobre todo, pertenece a la dueña. Y todos esos más de 10, al día de hoy, muchos se preguntan sobre el abastecimiento del agua. Después del censo del 2020, somos casi 90 mil habitantes. Es decir, del 2010 al 2020, somos el doble de habitantes, con solamente dos pozos de agua. Dos pozos de agua que, con esas licencias que entraron, porque, ojo, no es una pelea, ni una lucha contra los infracionistas y contra la gente de fraccionamientos. Pero sí es un llamado de atención para saber a dónde dirigían ese dinero, a dónde está ese dinero que por conceptos de licencias y permisos de agua, entraron al municipio. Y no se vio ni siquiera invertido en esos dos pozos. Que hoy, se sobrepasó la capacidad que estaba diseñada para los habitantes de cabeceros. Y sobre todo, para solamente 50 mil habitantes. Y ahora, duplicamos la población. Y no nos vamos a sentar a llorar, porque aquí en Calvara uno es de las que les gusta ver problemas y se sientan llorando en su actitud. Muchos de aquí conocen cómo somos y que nos gusta siempre dar la cara y enfrentar los reyes. ¿Cuál es la propuesta y qué es lo que vamos a hacer? No solamente para la gente de los cuatro barrios, sino también para esa gente que vino a comprar una casa a sus fraccionamientos y está confiando y con los brazos abiertos los residuos aquí en el sitio. Vamos a invertir en la gestión de un nuevo pozo de agua. ¿Por qué? Porque ya no nos damos a base. Yo invito a la población en general a que cada vez seamos más cuidadosos con el agua. Decían que también tenemos un problema del medio ambiente. Pues bueno, ¿cuál es la propuesta? Vamos a comenzar a sanear desde las rutas auxiliares con los drenajes de las rutas auxiliares. Porque el claro ejemplo de infraestructura y de las carencias que existen es sanar la sanidad. Y al día de hoy es una junta de las rutas auxiliares más grande del Estado que también se le está invirtiendo. Porque Angelica Alvarado no solamente ha sido aliado de las rutas auxiliares, sino también de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, pero sobre todo haciéndole frente a los retos que se vienen. Y sutilizando nuevamente a pedir el apoyo de las y los ciudadanos de Huacotzingo con la confianza de que la fuerza de la unidad en Huacotzingo tradica precisamente en todos los ciudadanos. Y cierro por último, dentro de nuestros ejes, para nosotros muy importantes ha sido la participación ciudadana. ¿Y por qué tiene que ver mucho la participación ciudadana? Y ahorita digo con los temas de prevención del delito y de seguridad. Porque a través de los comités de vecinos que por primera vez en el tiempo próximo se crearon más de 50 y con el sistema de alarma vecinal, que es una propuesta que se le puede dar continuidad, a través del sistema y a través de los comités de vecinos, no solamente se atendieron llamadas de emergencia, sino también nos sirvió para que en su momento se pudiera dar cobertura a y darle atención a diferentes servicios o necesidades en su pueblo. Para mí es importante estar de cerca con los ciudadanos, pero no ser una política de escritor, sino en las calles. Por eso es que con los comités nos gusta practicar y atender, no solamente de manera presencial, sino también por Wats o diferentes redes sociales. Y esto nos abona a seguir construyendo y reconstruyendo el tejido social en las colonias. Porque en el tema de seguridad les comparto. En el municipio de 2018 arrancamos prácticamente con cuatro patrullas. Hoy, en el municipio y en su momento antes de dejar mi cargo anterior, antes de venir a una candidata, en el municipio se quedaron 22 patrullas. En el municipio tenía solamente 20 policías. En octubre de 2018, según el 5 de 2021, cuentan con 120 policías acreditados. Y no solamente eso, para nosotros ha sido prioritaria la vinculación con otros órdenes de gobierno, es decir, con Sedena, Guardia Nacional, con la gente de policía estatal y también con la policía de los municipios de Cines. Y hoy, por ejemplo, cuentan ya con 40 elementos de Guardia Nacional aquí en Cabecera, 40 elementos de Sedena en Santana, Chacón de Junto, desde hace ya casi dos años, con 30 elementos que son eventuales en la zona de San Luis Conchino, y la propuesta es que en el 2022, máximo 2023, se esté construyendo un cuartel de la Guardia Nacional acá en Luis. Porque lo que buscamos no es solamente seguir construyendo, sino que le demos certeza a las familias de que al día de hoy, no solamente cuentan ya con policías acreditados, no solamente cuentamos con coalición municipal, sino también con el apoyo de otros órdenes del gobierno. Pero lo más importante que hoy, o el próximo, o el 2021, puede tener justicia de ser. Después de casi cinco años que el gobierno tuvo el Ministerio Público, en junio del 2019, regresó el servicio aquí, a un próximo de la Fiscalía. Y pues sí, por el próximo no pasaba nada. No pasaba nada acá, más que hacían hoyos como el chapo al lado del cerezo, y se les jugaron en el 2014 con los cerrados. No pasaba nada en el próximo, y en el 2017, a una mujer policía la mataron frente a la comandancia. No pasaba nada aquí en el próximo, y desafortunadamente, en Santana, en el último, veíamos no solamente como las familias se veían aterrorizadas por todo lo que pasó allá, pero aquí en el Calvarado está para recordárselos. Así que quiero agradecerles nuevamente su atención, y sobre todo su apoyo, que este proyecto de continuidad no solamente es por unos cuantos, o no solamente es por la misión de alguien, sino lo hacemos por seguir impulsando el cambio y la transformación aquí en Buenvo Exilio, y que sobre todo lo hemos hecho desde la unidad con los ciudadanos, desde la unidad, como nunca se habrá visto, con las juntas auxiliares, pero insisto, es un proyecto donde seguiremos caminando a ir al baño con nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes aquí en el municipio. Recuerden que la fuerza del cambio radica en la fuerza de la unidad aquí en Buenvo Exilio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a la maestra, Angélica Alvarado Juárez. La fuerza de la unidad, el libro de la unidad, Angélica Alvarado Juárez. Y bueno, pues, por temas de ajena vamos a dar paso a tres preguntas. En nuestros medios les damos la bienvenida por estar aquí. Candidata, si nos pudiera comentar cuáles son estos personajes a los que se refiere con relación a la mafia del poder, a la que encontró acá cuando llegó a su primer periodo y que, bueno, esperemos, al parecer ya salgan del poder. Claro que sí, cariño, te comento que uno de los principales ha sido el expresidente municipal, pero ya que está con una orden de atención, como lo han visto en diferentes medios durante los últimos días, en el cual desafortunadamente utilizaron como pretexto este tema del COVID. La verdad es que es una pena que se sumen bajo una enfermedad que a todos los que aquí estamos presentes, hemos tenido amigos, conocidos, familiares que han perdido la vida o que se han enfermado con un tema del COVID. Y qué pena que utilicen ese pretexto para no eliminarla acá por todo el mal que hicieron, no solamente de una administración, esto viene por años, por generaciones. Y que sobre todo quiero comentarles que en su momento, pues, yo no sé que pensé esta era también, la anterior administración que, pues, hace ya prácticamente un par de semanas, yo dejé y busqué licencia, nunca han dejado desobligarme, nunca han dejado de acosarme. En su momento, el que ha desafortunado que a través de estas personas, pues, el tema del género mujer, creía que, pues, por ser mujer, íbamos a bajar la guardia, ¿no? Y la verdad que no solamente es un tema hacia Angélica Alvarado y es hacia todas las mujeres, en su momento tuvieron la oportunidad, de verdad, de trabajar de manera real para el municipio y lo lo hicieron. Comentaba el tema de las licencias por pagos, algo y demás. Pues, bueno, que también en su momento estuvo en frente del sistema operador, hoy candidato del PRD, el señor Gerardo, y, pues, que también en su momento, pues, pueda venir y dar sus cuentas, que lo tendrá que hacer, ¿no? Porque alguna leía a nosotros las cuentas con él no nos salen. Y sobre todo que los recursos que entraron no se ven reflejados en infraestructura de agua potable. Hoy solamente contamos con los pozos y con el nombre, precisamente, de pobladores aquí en el municipio. Entonces, pues, bueno, ya tení el nombre nuevo de los que encabeza esa magia del poder que por muchos años, pues, aquí le hicieron daño y, pues, sobre todo que los bolsillos sí tienen tumor. Presidenta, ¿vas a presentar los denuncios correspondientes a través de la autoridad? Estaremos hablando de autoridad electoral, pero también de la fiscalía, porque es evidente que van a seguir los ataques en un momento. En el tema de la primera persona, pues, bueno, ya ustedes vieron los últimos días, las cartas de investigación, y sobre todo el tema que está haciendo de la fiscalía por parte de la fiscalía, ¿no? Ese tema, pues, prácticamente, este proceso, insisto, era notable que utilizan el tema del COVID para ocultarse de lo que hicieron. El otro tema, pues, también, en su momento, nosotros, como parte de una administración de 2018-2021, se presentaron las evidencias correspondientes. Y que, pues, de alguna otra manera, pues, se necesita para esto. Entonces, mira, aquí al final, ya lo que he mencionado, ¿no? O sea, además de que nosotros estaremos en este momento, en esta situación, obviamente, que nosotros, en este caso, como la candidata, pues, voy a seguir demostrando y cañando botas con trabajo, ¿no? O sea, aquí el apoyo que se ha dado, no siendo solamente en temas de infraestructura, en temas sociales, en temas de mujeres, en temas del campo, y sobre todo en nuestras comunidades, ¿no? Y en ese sentido, el día de hoy no estaría en este lado, respaldada, no solamente por la militancia, sino también, que agradezco la oportunidad que me están dando, tanto en el Partido del Pepe, como en Morena del Garazán, porque si yo hubiera hecho un mal trabajo, como ellos dicen, no estaría en el día de hoy. Y sobre todo, que los libros al día de hoy a los otros nos favorecen. A pesar de todos los libros y directos que nos han hecho, hoy estamos abaricando prácticamente la campaña, con un dos a uno. Sin embargo, nosotros, no, 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 ustedes me conocieron durante el 2018 en una campaña, casa por casa, así me van a volver a hablar en nuestra nueva campaña. Candidata, buenos días. Preguntarte, se habla de alrededor de 10 personajes políticos que estarán participando en esta contienda electoral. Preguntarte, ¿por qué votar por Angélica Alvarado y por la colección Morena-PT? Simplemente porque nuestras políticas públicas están enfocadas a un proyecto integral Nosotros hemos puesto como la parta en la de nuestro proyecto el apoyo a la economía familiar Y sobre todo ahorita por el tema de la pandemia No solamente es una crisis de salud, sino también una crisis económica Y en ese sentido todas nuestras propuestas no solamente es para ayudar o contribuir en ese momento A el dinero de la economía de las familias, ¿no? A través de los proyectos y programas de vivienda A través de los proyectos y programas educados a las mujeres A través de los proyectos educados a los temas alimentarios Y sobre todo que reitero mi compromiso a que todos estos proyectos sigan siendo de manera gratuita Nosotros siempre hemos hecho una política donde todo lo que se le entrega a la ciudadanía Es la política Y que en ese sentido, Angélica Alvarado se ha constituido todo el momento de manera transparente No he llegado a hacer acuerdos ni a la magia del poder Porque ustedes lo han visto, nunca llegué y me senté con los mismos de siempre Como están acostumbrados, el clave ejemplo hoy es la coalición de aquella Tanto que decían los planetas a nivel nacional que se odiaban Hoy los que también aquí le pillan el pan se odiaban Nuevamente están aquí juntos Y entonces nos queda claro que siempre hicieron que estamos en lo oscurito Y Angélica Alvarado, además de no sentarse con la magia del poder Tampoco se sienta con gente que no abone ni a la paz ni a la seguridad del municipio Y en ese sentido yo puedo salir por la cabeza en alto a las calles Y sobre todo tranquila ¿Por qué? Porque todo el momento me he conducido por la línea del día Pensando siempre y abonando en un proyecto de continuidad Y si no fuera así, de verdad amigos, que hoy se respirarán otros aires Sobre todo en juntas actividades como Santana Y por el contrario, considero que hoy hemos abonado A que las familias de Santana y de Santana, por ejemplo Vivan cada vez más tranquilas y más Y por eso es que, bueno, a mí es de uno Así que, más minutos aquí en este proyecto de continuidad De verdad, el tiempo, continuarán los apoyos gratuitos Como usted ya lo ha estado llevando a cabo en el trayecto de la administración Y preguntarle cuál es la respuesta de las juntas auxiliares Con respecto a su candidatura Claro, que sí va todo así Cuando no era yo ni candidata, mi presidenta Y regábamos que es una de esa manera gratuita A los niños, juntas auxiliares Tuve la oportunidad en ese momento a través de mi asociación A la cual pertenezco Lo vamos a seguir haciendo de manera gratuita Y en ese sentido, la respuesta que hemos tenido en las juntas auxiliares Y sobre todo en Santana, Chavirín y Lico Ha sido excelente ¿Por qué? Porque en ese momento nunca nadie había volcado A nuestras juntas auxiliares Y ojo, hay que ir a sentir el fin Que en este proyecto de continuidad No despegaríamos a nuestras juntas auxiliares Pero sí en los proyectos que tenemos ahorita estratégicos Como la construcción de la primera universidad aquí en Cabezera La rehabilitación del hospital México Con los servicios de género y contenida para nuestras mujeres Es parte de los proyectos prioritarios y estratégicos De acá en el municipio Además del proyecto de imagen urbana del primer cuadro Es con toda la intención de seguir abonando y limitando la zona de comer Maestra, preguntarle Si en caso de que se le llegara a dar el GAN Implementará otros programas en beneficio de la ciudadanía O simplemente quedaría con los programas que tiene Como Empoderate Mujer El de Vivienda El de Escuela Digna Implementaría otros Para cambiar por los de la nuestra base Ese es uno de los proyectos que estamos hablando El tema de las becas de excelencia Que están entre los problemas con la universidad Y nada Se ampliaría por lo menos tres más Además de firmar convenios con la UTH Para que se pueda estelar de las vigilaciones A lo mejor lo mencioné hace rato El tema del campo Además de lo que hemos hecho por el instante Se ampliaría el proyecto a un tema de tecnificación Es decir, gestión de mayos de granizo Y la parte de invernaderos Así como un tema de negocios Tenemos ya en Cuarta Un proyecto de generación de frutas A abordar los sistemas de agronegocios A olvidarnos del tema del deporte Si bien se ha invertido muy fuerte En temas de infraestructura deportiva También lo que estamos buscando Es un proyecto de una escuela de fútbol Con, bueno en este caso Traeríamos a juntadores Y haríamos la vinculación Con el vinculante Como gente que tiene que lo tener Candidata, pues para finalizar El mensaje que tiene para la ciudadanía Y pues invitar a la ciudadanía A que voten por este 6 de junio Claro que sí Pues a un llamado y una invitación A todos nuestros amigos de redes sociales A todos los medios de comunicación Que vinieron este día Que el 6 de junio Vote PT Vote Morena La fuerza del cambio Está en la unidad En los dos siglos Y sus juntas auxiliares Muchas gracias Agradecemos a los medios de comunicación Asistir a esta grada de prensa Y bueno Nuestro eslogan La fuerza de la unidad Y unidos Vamos por más Gracias Vamos por más Gracias